Todo lo que estás haciendo, eso es operación. Mi aplauso también para tus papis que te han empujado, que te han enseñado y, sobre todo, tu conciencia te va a palmar. Muchas gracias, esto me acabo de acabar de preguntas. Me encantan tus dientes, me tomamos fotos contigo, él es el evento, el evento es el importante, de Olizaba, 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 Olizaba polomágico, y más tu dientes, le inuncio, es mayor de esta pregunta para mí, aquí, de, es, más tu dientes, es, es, más, como, como, pues, todo es de polo mágico, el polo mágico, más tu dientes, es una, un golloso, un golloso, integrados en Olizaba y, y, y que, funcionen dentro de esta sociedad que tenemos, eh, la verdad, te lo digo, eh, la mayoría de la gente que está viviendo Olizaba son felices, y ustedes tienen que también ser felices, sé que lo son, pero tienen que ser felices y desarrollarlos. Ok, ok, el 10. Hay otro, hay otro de, para muy bueno, de preguntas, de, C.A. Orizaba es una ciudad, ciudad incluyente. Sí, Orizaba creo que es una ciudad incluyente. Fundamentalmente empezamos en lo que, en las discapacidades. Y vas a decir que con algo muy simple, con banquetas. Nosotros buscamos banquetas, por ejemplo, para muchas personas, porque no nomás es las personas que tengan discapacidad. Ya habrá unas personas mayores que no puedan caminar. Las banquetas es un lugar donde convives, echas novio. ¿Tienes novia? No. ¿Qué esperas, así tan elegante que estás? ¿Tienes que conseguir una novia? Otra yo de, soltero de, a ver mi Dios primero. Bueno, pero bueno. Entonces, es un lugar, las banquetas, es un lugar donde convives, echas novio, haces negocios, platificas con, con tus vecinos. Pero también tenemos que buscar banquetas en donde pueda transitar bien las personas discapacitadas, que no haya tropezones, que no haya preferencia en las entradas para automóviles. Vale. Hay, 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 hay más, hay más preguntas de, de esto es, ¿qué, qué, qué clase de empleos o, pueden, tan, a, jóvenes, jóvenes? Gracias. 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 Gracias.